En Colombia llegan los últimos productos de Hyundai desde Brasil y estoy hablando del modelo HB20 que se va a empezar a vender en septiembre y serán tres carrocerías. La primera es la HB20S que acá tendrá una gran recordación porque es la versión Ascent y la versión Hatchback adopta el nombre de HB20Jet y la versión crossover será la HB20X Gravity. Entonces amigos sean como siempre bienvenidos a ComparaMotors y hoy vamos a hablar de las versiones y los precios de estos tres modelos. Con una gama de precios que arranca desde los 48 millones de pesos y llega hasta los 63 y se enfrenta en la competencia directamente contra el Onix, Nissan Versa, Mazda 2, Kia Soluto, Renault Sandero, Logan y también con la versión crossover Stateway. Y cabe aclarar que este vehículo es ensamblado en Brasil. Con un diseño bastante diferente y muy controversial, este auto presenta, dice Hyundai, el lenguaje de diseño escultura fluida 2.0. La verdad no es un auto que se vea tan agradable pero con un capó bastante amplio con líneas bastante fuertes y una presión hexagonal tipo cascada. Los grupos ópticos son de bordes angulados y el bumper también presentan unas líneas muy fluidas. Los marcos de las exploradoras son en forma de triángulo. Mirando este vehículo de lado presenta una cintura alta, claro está que tiene la moda de techo flotante en la versión hatchback y una suave caída tipo fastback en la versión sedán. Las puertas poseen unas líneas con curvas muy marcadas y contará con rines de aleación de 15 pulgadas. En la parte de atrás tanto en la versión hatchback como en la versión sedán presenta unas ópticas de gran tamaño en forma de L y en el bumper también de atrás presenta unas líneas bastante fuertes y estarán dotados de neblineros y luces de parqueos. También en la versión sedán incorpora un spoiler que le da cierto aire deportivo a esta versión. Con respecto a la versión crossover se denomina HB20X Gravity que se destaca por tener toda una estética todoterreno y con una altura bastante amplia de 21.1 centímetros sobre el piso. Cuenta con ensanchadores laterales y protectores de plástico negro en la parte baja de la carrocería. Añade también unas barras de techo, rines de aleación de 16 pulgadas y skate plate en los bumpers. Es un vehículo que sí se ve bastante diferente y que es la competencia directa del Sandero Steadway. En el interior todos los plásticos son duros, eso sí presentan un muy buen aspecto y algunas superficies son suaves al tacto como en los paneles de las puertas. Cada modelo presenta un tono diferente en el tablero y en el volante. En la versión sedán predomina el gris claro con detalles en negro brillante y en la versión hatch presenta un tono gris oscuro con elementos en aluminio pulido. En la versión crossover presenta unos plásticos en negro mate con molduras en contraste negro brillante y rojo. También presenta unas superficies blancas en las puertas, el timón es forrado en cuero y presenta unos tapizados que lucen bordados en color rojo. Cuenta también con apoyabrazos delantero de serie en las versiones premium que es la más equipadas, tanto en la versión sedán como en la versión hatchback. En todas las versiones presenta un cuadro instrumentos supervision que incluyen medidores análogos, un clúster central monocromático con las funciones normales del vehículo. También presenta en toda la gama una pantalla de 8 pulgadas tipo flotante con interfaz Blue Media compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En todas las versiones de este Hyundai HB20 viene con el mismo motor gama de aspiración natural, 4 cilindros con una capacidad de 1.6 litros y 16 válvulas que entrega 121 caballos y un torque de 153 Nm a las 4.850 vueltas. Es el motor más conocido de Hyundai acá en Colombia porque le equipa muchos modelos de esta marca. También hay que decir que en Brasil este mismo modelo se vende con un motor de un litro turbo. Acá en Colombia siguen con un motor que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Este motor 1.6 litros va conectado a una transmisión manual o automática ambas de 6 velocidades y eso sí que está muy bien. En otros datos técnicos la suspensión independiente tipo MacPherson adelante con eje rígido con barra estabilizadora en la parte de atrás cuenta con dirección de asistencia eléctrica variable a la velocidad del vehículo. Y el sistema de frenos en la parte de adelante es de discos ventilados y en la parte de atrás es de sistema de tambor. No entiendo por qué Hyundai a este nivel de precio no incorpora cuatro frenos de disco. Eso sí cuenta con sistema antibloqueo ABS y distribución electrónica de frenado. En Colombia este modelo se va a vender en 10 versiones dependiendo el tipo de carrocería, la configuración mecánica y también en el equipamiento. La versión de entrada es la versión Advance, que está en la versión HB20 Jets Advance. Les recuerdo que la versión Jets es la versión Hatch, que con transmisión manual de 6 velocidades tiene un precio de 49.990.000 pesos, unos 13.297 dólares. Le sigue la misma versión pero con transmisión automática a un precio de 53.490.000 pesos, unos 14.228 dólares. Y la versión Ascent, que es la versión con carrocería, sedan. En la versión de entrada, la Advance con transmisión manual, está a un precio de 48.990.000 pesos, unos 13.000 dólares. Y la misma versión, pero con transmisión automática a 6 velocidades, tiene un precio de 52.490.000 pesos, unos 19.962 dólares. En esta versión Advance, que es la versión básica, en el exterior cuenta con luces delanteras halógenas, espejos retrovisores eléctricos en color de la carrocería con direccionales incorporadas. También cuenta con manijas en color de la carrocería. En el interior, la tapicería es en tela, asiento el conductor ajustable en altura, inclinación y profundidad, asiento el copiloto ajustable en inclinación y profundidad y volante con controles de audio. En el tema funcional, el sistema de audio cuenta con solo cuatro parlantes, sistema Bluetooth con reconocimiento de voz, entradas USB y también auxiliar, vidrios eléctricos con función de un solo toque y antipisamiento para el conductor, aire acondicionado manual, control crucero con limitador de velocidad, esto solamente en la versión automática, bloqueo central, cierre automático de puertas con sensor de seguridad y llave tipo navaja. En el tema de seguridad, en esta versión básica, si está bastante regular, solamente cuentan con dos bolsas de aire, anclaes Isofix para las sillas infantiles, cinturones de seguridad de tres puntas y apoyacabezas para los cinco pasajeros y una alarma. Este modelo cuenta con frenos ABS, EBD, pero no cuenta ni con control de tracción ni con control de estabilidad. Estos dos últimos elementos sí que le hacen falta a estas versiones básicas. Y llegamos a las versiones más costosas que se denominan Premium, que en carrocería corta en la versión Jets con transmisión manual de seis velocidades tiene un precio de 57 millones 190 mil pesos, unos 15 mil 212 dólares, pero esta misma versión con transmisión automática llega a los 60 millones 690 mil pesos, unos 16 mil 143 dólares. Las versiones se dan con este nivel de equipamiento con transmisión manual, tiene un precio de 56 millones 190 mil pesos, unos 14 mil 946 dólares. Y este mismo nivel de equipamiento en esta carrocería se dan con transmisión automática, tiene un precio de 59 millones 190 mil pesos, lo que corresponde a unos 15 mil 744 dólares. Y por último queda la versión crossover que se denomina HB20X Gravity, que solamente se vende con este nivel de equipamiento, bien sea con transmisión manual o automática. La manual tiene un precio de 59 millones 990 mil pesos, unos 15 mil 957 dólares. Y la versión Gravity Premium con transmisión automática de seis velocidades, tiene un precio de 63 millones 990 mil pesos, unos 17 mil 21 dólares. Esta última es la versión más costosa de toda la gama. En esta versión Premium se le suma a la anterior unas exploradoras, limpia brisas trasero, esto solamente la versión crossover, asiento trasero adaptable en proporción 60-40, volante forrado en cuero, timón ajustable en altura y profundidad, consola central con apoyabrazos y vidrios eléctricos con función de un solo toque y antipisamiento. En el tema de seguridad, en esta versión Premium si queda bastante bien con seis bolsas de aire, control de estabilidad y de tracción, asistente arranca en pendientes, control automático de luces y una útil cámara de reversa. Y la capacidad del baúl en la versión Hatch y también en la versión crossover es de 300 litros y la versión Sedan tiene una amplia capacidad de 475 litros. Entonces amigos ahí tienen estos nuevos modelos de Hyundai y es una pena decirlo que desde las versiones de entrada no cuenten con una muy buena seguridad, caso contrario lo que se ofrece Renault en las versiones Live más de Sandero y Logan. Así que amigos muchas gracias por ver este canal cada día somos más y por favor dale like, suscríbanse y comparten este vídeo. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido un producto Hyundai por favor cuéntenos sus experiencias que esto es de vital importancia para posibles compradores. Así que amigos muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo vídeo.